El Secretario de Educación de Michoacán, Jesús Sierra Arias, reiteró que no hay condiciones para reanotar el diálogo con los estudiantes normalistas ante las acciones de presión que han emprendido para exigir plazas automáticas. Para que la Secretaría de Educación tenga una reunión con ellos en donde podamos llegar a un eventual acuerdo, pues debe ser una reunión libre, desprovista de presiones, en donde ambos tengamos absoluta conciencia y libertad de lo que vamos a acordar. Sierra Arias insistió en que esa demanda no la puede resolver Michoacán y dijo que las autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública están abiertas al diálogo con los normalistas una vez que pongan en alto sus acciones. Hablé con los funcionarios de la Secretaría de Educación, me mostraron total y absoluta disposición a venir para continuar con el diálogo, pero me dijeron que sí lo harían siempre y cuando tuviéramos espacios de libertad. El Secretario de Educación en Michoacán dijo que no deben generarse acuerdos que sean producto de la fuerza o de la presión. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.